Buenas tardes, queremos presentar la mesa de curaduría que está integrada por cuatro personas en el día de la fecha, les quiero agradecer la presencia y la predisposición para estar presente, frente a la invitación que les hemos hecho, y quisiera empezar con la primera ponente, las voy a ir presentando de a una a medida que vayan exponiendo, la primera persona es la doctora en arte, es Laura Mogliani, directora del Instituto de Estudios de Teatro y docente de la UNTREF y de la Universidad de Buenos Aires. Si ya estás lista, Laura, te cedo el espacio para ir presentando una por una. Bueno, muchísimas gracias Silvia y muchísimas gracias a la organización del Congreso por esta invitación a hablar un poco de la gestión del INET en los tiempos de pandemia, ¿no? Todos sabemos que la pandemia nos provocó el año pasado un impacto a nivel mundial, nos transformó la realidad que nos era conocida a todos, a todo nivel, y por supuesto esto también a nivel de la gestión cultural, ¿no? Tuvimos que pasar de la vinculación social presencial a una vinculación digital de forma inesperada y que no estábamos preparados para ese cambio, ¿no? Y yo creo que a todas las personas y a las instituciones les pasó un poco lo mismo. Primero hubo un proceso de retracción, ¿sí? En el caso de las personas por la incertidumbre, la confusión, el miedo, el miedo al contagio, el miedo a la muerte, y luego un proceso de expansión, ¿no? Signado por la necesidad de reinventarse, por la necesidad de cambiar y de adaptarse a las nuevas reglas de juego a medida que las íbamos comprendiendo, ¿no? Incorporando claramente los medios digitales de comunicación. Y esto fue lo que le pasó al INET como institución. Primero vivió un periodo de conversación mientras creíamos que iba a ser la pausa por el cierre, un tiempo breve, y luego un periodo de reinvención, ¿no? Donde comenzamos a buscar soluciones digitales para poder seguir en funcionamiento. Y así hemos logrado, con un trabajo en conjunto de todo el equipo, realizar varias acciones en este paso forzado de la gestión presencial a la digital, potenciando los medios y las redes que ya teníamos, la página web y el Facebook del instituto, y creando nuevos, como el canal de YouTube y el Instagram del instituto. Voy a nombrar algunos hechos muy rápidamente de las acciones que pudimos realizar. La primera fue actualizar la página web. Voy a intentar compartir pantalla para mostrársela. No la estoy viendo. A ver si comparto esta. Este es el Facebook del instituto. No. Momento. Yo sabía que esto me iba a pasar. Acá está. Va de nuevo. Perdónenme. Bueno, ahí sí, espero que estén viendo nuestra página web. Y una de las primeras acciones fue subir al área publicaciones. Las diferentes publicaciones que publicó el instituto a lo largo de su historia. Y estamos viendo, hemos subido gran cantidad de los cuadernos de cultura teatral, que es una publicación de las conferencias que se dieron en el marco del instituto entre el año 36 y 43. También hemos podido subir gran cantidad de los boletines de estudios de teatro, que es una revista que publicó en el instituto entre el 43 y el 50, con muchísima reproducción de documentos de la historia del teatro argentino. También hemos podido subir gran cantidad de números de la revista de estudios de teatro, sobre todo del primer periodo, del 59 al 66. El boletín informativo del Instituto Nacional de Teatro lo hemos subido casi todos, que es una publicación entre el año 78 y el 80. Y ya teníamos subida con anticipación la publicación del Pepino del 88 del 2014-2015. Pero todos los otros fueron una de las acciones realizadas durante la pandemia. Por otro lado, habíamos organizado en 2018 y 2019 encuentros, ¿sí? Esperen que voy a tratar de ir ahora hacia el canal de YouTube. Encuentros con centros de documentación teatral. Y estos encuentros a partir de 2020 comenzamos a hacerlos en forma virtual. Nos encontramos con la necesidad de reflexionar sobre cómo continuar trabajando... Este no es... Ay Dios... No es... Perdón. Nos encontramos con la inquietud de poder ver cómo seguir trabajando en tiempos de pandemia y organizamos entonces con ese objetivo un ciclo de charlas virtuales, empezando por los centros de documentación locales de nuestra ciudad de Buenos Aires, como el CEDOC y San Martín, e incorporando otros centros como el Centro Patagónico de Documentación Teatral de la Patagonia Austral. Y luego seguimos realizando otra charla con investigadores y directores de institutos de investigación también a nivel nacional. Y para terminar con una charla con centros de investigaciones a nivel latinoamericano. Todas estas charlas han sido grabadas y están disponibles en nuestro canal de YouTube, que ahora les voy a compartir. Denme un minuto que me acomodo. La gran cantidad de público que convocó este primer ciclo nos encontró cómo estos medios digitales nos permiten ampliar nuestras audiencias y llegar a más gente, aumentar nuestra perspectiva federal al poder incluir expositores como público del interior y del exterior del país. Y estos medios nos permiten, aparte, vincularnos a la distancia y estrechar lazos con otras... Aunque no son presenciales, no por eso esos lazos son menos reales, con espacios e investigadores con los que vivimos, aunque en diferentes lugares, pero compartimos inquietudes y tareas comunes. Como les decía, alentados por este éxito, continuamos con las charlas virtuales en 2020, hicimos un primer ciclo que se llama Mujeres investigando en el archivo INET, que se propuso difundir las investigaciones realizadas en el instituto en el marco de las becas de investigación otorgadas por el Ministerio de Cultura de la Nación, que también están disponibles en nuestro canal de YouTube. Y ahora estamos haciendo el ciclo Teatro y Filosofía, cuyo tercer encuentro va a realizarse a fin de mes con una charla sobre el teatro y la poesía de Enrique Santos Dijepo. Además, continuamos iniciativas que ya veníamos desarrollando antes de la pandemia en relación al archivo audiovisual, que ha sido, digamos, desde el inicio de esta gestión, la prioridad de trabajar, digitalizar y visibilizar el archivo audiovisual, que está compuesto por documentos sonoros y fílmicos de puestas en escena argentina, que constituyen una gran fuente histórica para poder reconstruir cómo era la puesta en escena en el pasado en nuestro país. Y para eso trabajamos con, ya teníamos digitalizado, gracias al Instituto de Musicología, estos documentos sonoros, y generamos videos para acompañar estos documentos, y ya subimos a nuestro canal de YouTube y a la página web, y de ahí los compartimos en nuestro Facebook, dos monólogos de Roberto Casó, que es un actor fallecido en 1929, creemos que son casi registros únicos de la voz de este actor, que no trabajó en cine, y una colección muy importante que se llama Discoteca Dramática Documental, que la hicimos con videos de diseño audiovisual de Andrea Schick, que constituyen fragmentos de ocho obras teatrales grabadas por el Instituto en discos, entre el año 60 y 66, y que reproducen, digamos, fragmentos de ocho obras muy significativas, en la medida de lo posible, grabadas por los actores que la pusieron en escena en el momento de su estreno, sino por los actores de estilo similar, y en muchos casos acompañadas por las voces de sus autores, por eso podemos escuchar la voz de autores como Armando Di Gépolo, Ricardo Rojas o Samuel Eichelbaum, y podemos escuchar las voces, por ejemplo, la primera grabación fue Ollantay, que fue concretada por los mismos intérpretes que, de Ricardo Rojas, ¿no? Con los mismos intérpretes que la pusieron en el Teatro de Comedia en 1939, por eso podemos, en este año que se cumplían los 100 años del Cervantes, reconstruir cómo era la puesta en escena en el Teatro Nacional de Comedia, o la grabación de Estefano, de Armando Di Gépolo, con los mismos Luis Arata y Berta Gangloff, que la estrenaron en el año 1928, o por ejemplo, Madre Tierra de Berruti, con la misma actriz que la estrenó en 1920, Matilde Rivera, que la había estrenado la compañía Enrique de Rosas, ya fallecido en la década del 60. También, por ejemplo, podemos escuchar la voz de Blanca Podestá, que es una actriz que ha hecho solamente un film, hablado, dos y lentes, por lo tanto, también es muy importante este registro para escuchar su voz. Ella grabó Gigoló, puesta que ella misma estrenó, de Enrique García Belloso, una puesta que ella misma estrenó en 1925. Bueno, fueron ocho en total, pero voy a ir rápido señalar que la importancia de que esta colección haya podido ser digitalizada y que esté accesible para los investigadores, en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, ha permitido que haya sido utilizada como fuente para la enseñanza universitaria, que el año pasado también se volvió virtual, y necesitaba fuentes audiovisuales para su estudio, y la Cátedra de Historia del Teatro Argentino y Latinoamericano, nos compartió nuestro canal a los alumnos, y como trabajó específicamente el año pasado grotesco, fue por supuesto Mateo y los monólogos de Casó, los videos más vistos. Otra de las digitalizaciones que logramos, esta digitalización sí la logramos hacer en pandemia, fue la digitalización de un film del año 1906, un film silente de nitrato, denominado Pericón Nacional, que es un film de unos 7 minutos 30, es un film muy importante para la historia del teatro, por supuesto, pero también del cine y de la danza nacionales, y fue digitalizado gracias a la labor de la conservadora Laura Gómez Gauna, y mediante, gracias a una beca, a activar patrimonio otorgada por el ministerio, por eso se proyectó en el ciclo de comunicaciones que ya comenté, y lo pueden encontrar en la grabación de esa charla, en nuestro canal de YouTube. Después, también, por supuesto, incrementamos y potenciamos el uso de nuestras redes sociales, mediante la publicación de efemérides, vinculadas al teatro nacional, subiendo... fotos de nuestro archivo, ya que ya teníamos digitalizadas, y que agradezco también la labor de Daniela Villagra, que es quien va actualizando constantemente nuestras efemérides. Así que, bueno, estoy preocupada por los ocho minutos, no sé cómo andamos, no sé si puedo compartir la pantalla, pero lo importante es decir que, gracias a este incremento del uso de las redes, hemos tenido un notable aumento de seguidores, también hemos continuado respondiendo, en la medida de nuestras posibilidades, todas las consultas que nos llegaban por vía virtual, y en el momento, ya estamos en una situación de semi-presencialidad, donde podemos atender, estamos atendiendo consultas, tanto de biblioteca como de archivo, con reserva previa de turno. Bueno, hasta aquí, los puntos que elegí como para ejemplificar la tarea hecha en la pandemia durante el INET, hemos recorrido este tramo de la historia con incertidumbres, pero también con creatividad para adaptarnos a este nuevo contexto y superar los desafíos que se nos presentaron. Sabemos que las herramientas digitales han llegado para quedarse y que no queremos abandonarlas ahora en esta vuelta a la presencialidad, porque nos permiten acceder a un público distante en el espacio, proveniente de distintos lugares de nuestro país, incluso del exterior. Continuaremos también con estas acciones digitales para difundir el patrimonio del INET, que nos permiten abrir nuevos horizontes, y esperamos poder avanzar en la digitalización y difusión de más documentos sonoros y fílmicos. Y toda esta labor es posible por el trabajo en equipo con el personal del INET, en el que cada uno aporta su talento particular, su compromiso institucional, y su labor para el desarrollo y crecimiento del INET. Y lo que voy a hacer, ya que no pude, les voy a compartir en el chat los links del instituto. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Laura, fue muy interesante, y muy interesante pensando en, bueno, cómo seguir más allá de la pandemia, digamos, con la apertura que se va produciendo, que es un poco, ¿no?, la finalidad de esto. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera presentar ahora a Marina Cañardo, es doctora de Musicología de la Escuela de Altos Estudios de París, licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires, exdirectora de la Casa Museo Carlos Gardel, y curadora actual de la Casa Carlos Gardel, y además desempeña como docente en diferentes ámbitos. deseemos la palabra. Marina. Bueno, muchas gracias Silvia, gracias a los organizadores, organizadoras, a Vanessa que me contactó, y quiero decir que es un placer estar compartiendo mesa con estas colegas tan queridas, tan talentosas, así que, bueno, un gustazo encontrarlas ahora virtualmente. Bueno, para esta presentación voy a estar compartiendo una pantalla que ustedes me dirán si ven, me hacen un gesto para arriba, si, bien, gracias Laura. Bueno, como la idea era hablar sobre lo que pasó durante la pandemia, me parecía que también está interesante para ponernos en tema, compartir cómo era el Museo Carlos Gardel hasta ese momento, por eso en esta presentación que voy a compartir hoy, voy a contar un poco el caso de la gestión antes y durante la pandemia. Este es el Museo Casa Carlos Gardel, está ubicado en Yanchoré 735, en el que se conoce como el Barrio del Abasto, aunque tal nombre no figura en ningún mapa, pero así lo llaman sus vecinos, y es uno de los museos de la dirección de museos del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Funciona lo que fue la casa de Gardel y de su madre, Doña Berta, y es por eso que está dividido en una parte de muestra permanente que claramente homenajea a Gardel, y otra de exposiciones temporarias. En la muestra permanente se ven en lo que fueron las habitaciones de esa casa, algo así como la vida y obra de Carlos Gardel, donde se cuenta desde su nacimiento hasta su fallecimiento trágico, su producción discográfica en esta sala, donde se pueden escuchar las casi 900 grabaciones que hizo Gardel, y una sala dedicada a la filmografía. Las exposiciones temporarias que realizamos desde 2018 hasta 2020 fueron tres, se las voy a reseñar para que las conozcan un poco, Gardel y los deportes, en 2018, en ocasión además del Mundial de Fútbol, de las Olimpiadas Juveniles en la Ciudad de Buenos Aires, pudimos entonces conocer otro aspecto de Gardel, su vínculo con los deportes y los deportistas, tanto con el fútbol como con el turf que vemos aquí con su amigo Leizamo, o los otros deportes que nos mostraron además un Gardel que era un amateur deportista y que lo hacía además para mantener su figura. Aunque acá en la foto no se note tanto, pero bueno, hacía desdatación, tenis, paleta, etc. Luego en 2019, en ocasión de los 100 años de la primera instalación de prensa de discos en la Argentina, festejamos ese centenario del disco argentino con Laboratorio Impresiones, donde explicábamos cómo grabó Gardel sus primeros registros, cómo en ese momento al no existir el micrófono se usaban las bocinas, o incluso instrumentos rarísimos como el violín corneta que tuvimos exhibido en sala, cómo las matrices redundaban luego en discos que se hacían en las fábricas, y cómo además antes de esos micrófonos existieron las bocinas que registraban lo que se llamaba un disco de cera, un registro que se denomina acústico, y que además emulábamos en sala y eso era hermoso, donde la gente podía con un botoncito activar una grabación y después escucharse como si hubiera escuchado Gardel con esa misma tecnología. Y finalmente Abasto de Artistas, un homenaje a los artistas del barrio, porque ese barrio realmente abasteció de artistas al mundo y no solamente fue Gardel, sino Aníbal Troilo de quien tuvimos un bandoneón, bueno, la propia Tita Merelo protagonizó Mercado de Abasto, y después más recientemente tuvimos a Luca Prodan, a Batato Barea del que había un vestido, los teatros en general, incluido un cartel del limbo, y una obra de Marcia Schwarz que también tuvo su taller en ese barrio. Y más recientemente tenemos, por ejemplo, artistas del fileteado, como esta obra de Jorge Musia, que proponía una selfie con Gardel con banquito incluido para que la gente se sentara y compartiera su foto en las redes sociales. las actividades que hicimos en el museo fueron muchas, yo simpetizo, aquí hago una selección, había desde milongas, conciertos de tango, aquí en la inauguración de Abasto Artista tuvimos un encuentro del rap y la payada, un homenaje a encuentro en el estudio con el propio Lalo Mir, el portugués de Asilva en presencia, grabaciones en cilindro, así como en la época de Edison, una vitrolera que pasaba música mientras que la gente bailaba, más recientemente los DJs que también saben pasar música gracias a los discos pero con modernas máquinas, un encuentro de gente que mostraba su disco preferido de Gardel organizado por el fotógrafo Pablo Garber, el órgano de Aromas, un experimento para sentir el perfume de los tangos, o la presentación de un libro de letristas mujeres con este Miradas de Mujer. El desafío, perdón, y no nos olvidemos los niños primeros aunque aquí quedaron últimos, actividades pensadas especialmente para el público infantil, stencil con la iconografía gardeliana, milonguita para chicos, o el taller de bandoneón para bebés que fue un éxito, por lo menos desde lo emotivo fue claramente de las cosas que más me han quedado grabadas en el corazón. Y decía, el desafío vino entonces en el momento en el que ya no nos podíamos encontrar en ese hermoso patio y en esas salas del museo, cómo mantener esta pluralidad de propuestas, esta pluralidad de miradas, esta pluralidad de públicos en épocas de pandemia. Bueno, lo primero fue revivir nuestro Instagram porque era, yo a veces lo decía, una especie de cementerio de flyers que no servía para mucho y empezamos a aprender a comunicar la pluralidad a través del Instagram con incluso cosas que no teníamos como compartir una selección discográfica en una sección que debíamos llamar El Tango Sigue Vivo donde podíamos difundir a artistas contemporáneos o exposiciones que habían pasado o patrimonio del museo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, otra cosa que nos pareció muy importante, así como el museo era visitado por gente de todo el mundo, nuestros textos empezaron a estar no solo en español sino en inglés y en francés, aquí por ejemplo uno que comentaba sobre la exposición de los deportes, o luego actividades para seguir manteniendo este público infantil que tanto queremos, para los más chiquitos en vacaciones de invierno, talleres, obra de títeres, propuestas para hacer en casa y en familia, ciclos de charlas que ya veníamos haciendo pero que ahora tuvieron su versión virtual como esta Gardel y el fútbol en ocasión del primer aniversario centenario perdón del mundial de fútbol que se hizo en Montevideo en el cual Gardel visitó a las dos selecciones, entonces tuvimos alguien que nos habló de Gardel y los uruguayos y alguien que nos habló de Gardel y los argentinos además de Ana Turón que es una investigadora que habló en general de los amigos deportistas de Gardel. Nos gustó tanto esa idea que continuamos con un ciclo de charlas que se llamó Un aperitivo con Gardel aquí también a través de Instagram con distintos especialistas en cultura gastronómica, en tragos, en teatro, en cine y también en vestuario con Vicky Salías directora del Museo del Traje de la Argentina y llegamos a fin de año el año pasado con esta celebración también plural del Día del Tango es decir del Natalicio de Gardel entre otras propuestas un video hecho por chicos de una escuela estatal de nuestra ciudad de Buenos Aires con un tema de Gardel una charla con unos youtubers del tango y una propuesta que dimos en llamar Mi Retrato de Gardel que consistía en una convocatoria abierta donde la gente podía mandar su versión de Gardel y nosotros lo compartimos en redes sociales en este año que empezó ya con una actividad importante pero que en marzo se vio sustanciado en un ciclo nuevamente pero con en este caso la mirada puesta en el futuro a la exposición Pioneras del Tango que en cualquier momento esperamos poder concretar como exposición y que tuvimos el gusto de tener justamente a Laura Mogliani hablando de Paquita Bernardo ella me dice que sí porque es verdad bueno tuvimos ahí cuatro charlas sobre Pioneras del Tango y ahí nos pasó algo muy lindo mientras estábamos promocionando las charlas nos llegó un retrato de Tita Merelo en privado y dijimos listo armamos la convocatoria convocatoria abierta Pioneras del Tango ilustradas y allí tuvimos material para casi dos meses de compartir entre uno y dos retratos que nos llegaban espontáneamente de gente que quería compartir y nos hicimos eco de eso por ejemplo en este bordado hermoso de Paquita Bernardo ¿qué te parece Laura? lindo ¿eh? hermoso bueno después hermoso después en esta idea de abrir digamos el juego invitamos a algunos investigadores que como Cecilia Gilmarino escribieron sobre canciones en las películas de Gardel y ya llegando ahora a junio digamos más recientemente un nuevo aniversario al fallecimiento de Gardel que fue maratónico este Gardel Eterno de 2020 21 perdón incluyó cuatro charlas que dimos en llamar Gardel Mundial con Gardel en Francia Gardel en España Gardel en Uruguay y Gardel en Argentina el último con Felipe Piña y luego otros tres investigadores de cada uno de esos países después también tuvimos un taller para niños un kamishibai es decir teatro de papel según una tradición japonesa con una versión hermosísima de Volver de Laura Gutmann versiones pop de temas de Gardel un encuentro de coleccionistas y un par de cosas más que ahora les voy a compartir a modo de cierre el encuentro de coleccionistas se llamó Gardel en las vitrolas del mundo en realidad fue una versión virtual y mundial de algo que veníamos haciendo que se llamó Gardel en las vitrolas y que hacíamos en ese mismo patio que vieron antes solo que aquí se conectaron bueno aquí vemos a Guillermo Lías él decidió ponerse así pero me pareció muy simpático teníamos también gente de Bolivia de Colombia de Japón y de México nada más y nada menos que el director de la Fonoteca Nacional de México que seguramente muchos de ustedes conocen compartiendo sus discos de Gardel en una charla simultánea e internacional luego hicimos una serie de stickers que nos gustaron mucho y que además se viralizaron si se me permite la expresión bastante rápidamente y que son motivos de orgullo y finalmente algo que también tiene que ver con el barrio un bar notable a apenas 200 metros del museo con el que pudimos hacer esta iniciativa esta manera de llegar a los vecinos cuando el museo no estaba abierto es decir de visitarlos cuando ellos no podían visitarnos y esto es un pequeño video que si quieren lo compartimos y es el cierre de esta exposición que se han acercató y eso es un pequeño video Así esa pizza gardel eterno del abasto que salía con postales y con estampillas alusivas nos permitió de una extrañísima manera llegar a nuestros visitantes sin que ellos tuvieran que llegar a nosotros. Y es motivo, decía, de orgullo de esta gestión en tiempos de pandemia. Así que les agradezco mucho por prestar atención. Muchísimas gracias. Muy interesante tu exposición. Y como digo, en ambos casos, tanto en el caso de Laura como en el tuyo, han reformulado y han pensado las nuevas formas dentro de la virtualidad y la imposibilidad de regestionar a partir de una situación no buscada. Pero decía Laura, la imposibilidad, pero también las nuevas posibilidades. Estas charlas internacionales, o este compartir con investigadores de todos los países, como decía Laura, es algo fantástico que increíblemente descubrimos en este contexto. Sí, y que me parece interesante como también una manera de propensión de pensar la gestión de acá para el futuro, digamos, no solamente que cambia esta idea de la post-pandemia también compartida a través de las redes. Muchas gracias, súper interesante las dos exposiciones, la verdad, muy interesantes. Paso a presentar a Teresa Riccardi, es doctora de la UBA, directora del Museo Ciberi, y además es docente de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. A ver, voy a abrir también el Power. ¿Ahí lo ven? Ah, no, no me digas que nos escapamos. ¿Lo pueden ver? No. A ver, esperen un momentito. A ver si ahí se puede ver. Va a tomar un tiempito, quizás. ¿Pueden verlo? No. Teresa nos está compartiendo, tenés que volver a compartir cualquier cosita. Ah, ok. A ver, esperá. Vamos a compartir. Perfecto, ahí estamos. Esperá, ¿eh? Ahí está. ¿Ahí? Disculpen la estreligidad. Ya llegó, ya llegó. Ahí está, perfecto. Bueno, a ver, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir también con colegas que quiero mucho y que la verdad que son muy talentosas. Y bueno, yo estoy en un momento de... Quiero un poco disculparme por la presentación porque yo estoy mañana inaugurando. Y pasado mañana viajo a Alemania acompañando obras de la colección. Así que tengo en la cabeza un poco... Así que voy a tratar de resumir un poco una trayectoria que tiene el museo. Pero bueno, puntualizar claramente la gestión que llevo adelante desde 2017. Pero bueno, haciéndonos algunas preguntas y también reflexionando, no solamente en la gestión cultural, sino también reflexionando un poco en estos tiempos pandémicos que tuvimos, cómo pudimos afrontar de alguna manera dificultades hacia el interior del museo, no solamente hacia afuera. O sea, creo que la reflexión que tuvimos desde el Cibori estuvo un poquito más abocada a pensar internamente cómo trabajar, cómo gestionar con trabajadoras, trabajadores, y qué podíamos articular en ese marco. Pero de todas maneras, así como hizo Marina, que me parece que está buenísimo, algo les quiero contar del museo, digamos, como política institucional o de gestión, el perfil que le hemos dado, y bueno, qué pasó un poquito antes de la pandemia y después avanza. Bueno, acá, como todos probablemente sepan, el Museo Cibori es un museo de arte argentino, que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que depende del Ministerio de Cultura y la Dirección General. Y el museo tiene, siempre decimos que tiene como un papel tradicional, que, o sea, hay como una especie de lugar tradicional de la modernidad del arte argentino, y nosotros pensamos combinarlo siempre con proyectos innovadores de arte contemporáneo, y al mismo tiempo trabajar sobre políticas de comunidades diversas, de inclusión social, y que esto de alguna manera se vea reflejado a partir de la construcción que hacemos, de esa mirada contemporánea en función de su patrimonio, ¿no? Entonces, un poco pensando este museo, nosotros tenemos una idea del perfil del museo performativo, lo cual, un poco como, en el sentido de que pensamos el museo desde un desempeño, digamos, de cómo funciona, de cómo se articula, ¿no? Entonces, cómo esa performance aparece, entonces, qué estrategias, qué planes, qué regímenes de visibilidad hay que construir, esa articulación de estos temas muestran, digamos, distintas estrategias a cumplir, ¿no? Y en particular, ancladas en eso, ¿no? En la visibilidad del patrimonio, y al mismo tiempo del acervo. Y esto, implicándolo en diversas plataformas que vamos imaginando. Entonces, esas gestiones y acciones primarias están vinculadas a los programas de exhibición, es decir, nosotros tenemos una serie de actividades vinculadas a programas de exhibición, temporarios, digamos, tanto de la colección como de diversos artistas que presentan sus proyectos y que de alguna manera nos proponen y nosotros consensuamos con ellos esas exhibiciones, digamos, que programamos, ¿no? Pero a mí lo que me parece interesante es considerar esto de que las colecciones tienen la particularidad también, por lo menos en nuestro museo, de que necesitan esas rotaciones para poder ser visibilizadas y por eso decidimos no tener colección permanente, exhibida, primero por una situación física, facial, pero también porque creemos que los regímenes de visibilidad son importantes, entonces hay que ir rotando ese 1%, que por ahí, menos de 1% que podemos mostrar de la colección, entonces esto nos permite agilizar otro tipo de acciones que son la restauración, la conservación de las piezas y esa dinámica que trabajamos. Por otro lado, la diversidad y la inclusión están articuladas en la programación también, porque trabajamos desde una perspectiva de género donde de alguna forma proponemos, por ejemplo, actividad, o sea, exhibiciones de artistas, por ejemplo, inaugurábamos desde el 2017 hasta el 2019, siempre estuvimos, inclusive el 20, inaugurando con exhibiciones temporarias de mujeres, de artistas mujeres, dentro de esta dinámica que proponemos como temporarias, ¿no? También hemos trabajado con programas públicos ampliados, incorporando distintas actividades en sus distintas plataformas, mientras no estábamos en pandemia con la presencialidad, y después en la virtualidad también continuamos gestionando programas diversos, como por ejemplo, en 2020 estuvimos trabajando con un programa que se llamaba Visibles en la Tempestad, dedicado a mujeres también, donde se hacían distintas presentaciones, digamos, virtuales y presenciales, ¿no? También trabajamos con el... Nosotros tenemos un proceso de adquisición de colección a través de los salones, el Salón Manuel Belgrano es uno de ellos, Bueno, hemos generado algunas mejoras, digamos, en el salón, en términos de curado, justo ahora estamos trabajando en la virtualidad de ese salón, para que no se pierdan, digamos, estos espacios que nos permiten a nosotros incrementar nuestras colecciones, también hemos trabajado con... Tenemos varios salones, que son los que constituyen también el acervo del museo, entonces por eso también son tan importantes para nosotros. También hay una serie de mejoramientos, ciertos mejoramientos de la reserva, en algunos casos hemos tenido ahora, estamos trabajando sobre un ordenamiento de la misma, sobre todo de una de nuestras sedes, entonces, bueno, eso fue parte de la tarea también durante la pandemia, ¿no? Con un equipo muy pequeño poder trabajar en esa dimensión. Activación de áreas educativas y programas con otros actores del entorno de gobierno, entonces nosotros también tenemos proyectos que trabajamos con las áreas educativas, en particular con la articulación de guiones, y también direccionados esos guiones, también para adultos mayores, trabajando también para otro tipo de segmentos, digamos, claro, durante la pandemia con escuelas no trabajamos, pero reiniciamos una actividad con guiones curatoriales, que sinceramente el equipo no tenía, hasta la llegada de mi gestión no había casi guiones educativos, segmentados por áreas, entonces fue como complica. Había en un momento, evidentemente en un momento el perfil educativo del museo era muy importante, pero después como que, no sé, algo pasó en el medio y me pareció que había que volver a activar ese segmento. También trabajamos con distintas acciones que realizamos con instituciones como distintas, distintas instituciones culturales, con Arte Va, hemos trabajado con Red Diversa, con organismos internos de gobierno, digamos, con otros organismos como Va Convive, Red Diversa, Semana del Arte, entonces, bueno, esto es lo que de alguna manera podríamos resumir como aspectos que vinculan a la performatividad del museo, que es una tarea que siempre llevamos adelante. Ahora bien, cuando tenemos un museo en esta experiencia de pandemia, me parece que la primera pregunta que hay que hacer, o que nos hicimos, fue qué pasa de esta foto que estamos mirando ahora, donde hay gente, donde hay personas, donde estamos viendo la colección, en este caso la muestra del transurrealismo de Mariette Lidís, y esto, o este momento, que fue dentro del programa público, donde habíamos escenas, digamos, trabajando con Pogging, dedicadas prácticamente a pensar cuestiones de diversidad de género como programa específico, donde trabajamos con distintas comunidades, digamos, LGTB, con comunidades trans, con distintos proyectos, bueno, ¿cómo seguimos? Entonces ahí nos empezamos a hacer también preguntas de otro tipo, ¿cuál es el valor del museo durante la cuarentena? Y entonces ahí, bueno, nos podemos poner a preguntar varias cosas, ¿no? No solamente el cuidado de la obra, sino ver cómo aparece esta idea de la fisicalidad, ¿no? Ahí otra vez poner el cuerpo, cómo es esta idea de la digitalización, si esa digitalización nos permite estar ahí presentes o no, digamos, cómo, que en el caso de los museos particularmente, me parece que son centrales, la experiencia de la obra, la experiencia viva también, esta cosa se moría, digamos, la pandemia, y a mí me costaba muchísimo seguir pensando en la digitalización, 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 cuando en realidad necesitábamos tener esos cuerpos pensados desde este enfoque también de la performatividad, ¿no? Entonces, digo, en ese punto para nosotros estaba bueno empezar a pensar en otras cosas, como por ejemplo, registro, cómo se hace un registro, por ejemplo, de algo vivo, o cómo se puede trabajar con la idea de una documentación, qué tipo de documentación es la que nos permite llegar a ese video, ¿no? O cómo recortar ese tipo de imágenes. Entonces, estas cuestiones nos hacían muchas dudas, sobre todo sobre la idea del post, ¿no? O sea, el post, ¿hay un museo post-post? O sea, es como, uno estaba acostumbrado a postear, 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 y lo decís, bueno, ¿qué estamos haciendo? En un punto, ¿no? Entonces, a mí me pareció interesante el posteo, pensado también desde la colección. Nosotros sabíamos, como no tenemos esa posibilidad de la visualidad permanente de la colección, eso fue una tarea fundamental en la pandemia, que fue trabajar básicamente sobre, casi, digamos, entrenar al algoritmo de Instagram a que pensara en términos de colección. Entonces, esa idea fue como rectora, y eso nos permitió trabajar con los equipos de investigación para hacer conocer aún más nuestras colecciones. Bueno, esto es uno de los trabajos que fueron previos a la pandemia, pero otra vez, vuelvo a la idea de la performatividad, esto se trabajó en el museo, con la Semana del Arte, repusimos una obra de Margarita Paxa, un artista clave dentro de las estrategias, digamos, conceptuales, performativas, instalativas, en los 70, y esta es una obra que reconstruimos sobre un protocolo que ya había realizado, y fue inédita, que es una obra que se llama Mesa Redonda, esto es un juicio, esto es un juicio, y es una pieza del 68, 69, la repusimos en este contexto, un poquito antes, ¿no? Entonces, para mí es interesante porque seguimos con ese perfil, mujeres, estamos trabajando desde ese enfoque de performatividad, pero también pensados en comunidad, ¿no? Acá fue como una especie de situación de cómplices entre unos y otros, trabajando con guiones y demás, y con mucha gente que colaboró en el proyecto. Por supuesto que también trabajando con Ministerio de Cultura, con Semana del Arte, con distintos programas. También, otra de las preguntas es cómo se rediseña, en todo caso, un museo en contexto COVID. Entonces, en ese lugar, lo primero que entendimos es que había condiciones muy inestables para pensar, y esta idea de que que teníamos que pensar aspectos muy, muy concisos, y que plantearan algo que estuviera vinculado a algo abarcable, no a algo que fuera inabordable, ¿no? O sea, yo imagino, ese pabellón que armamos en aquel momento era algo inabordable. Entonces, para mí el shock fue enorme también de volver a pensarnos en esos pequeños ajustes que la vida de la cuarentena nos proponía, ¿no? Entonces, el museo un poco empezó a pensarse con, colectivamente, con reuniones todos los jueves, durante todo 2020, con todo el equipo, para poder ir llevando adelante distintas tareas, y asignar distintas tareas a cada uno, para que pudiera estar trabajando y gestionando sus espacios. Para mí, desconectarnos del museo era tratar, era, era, no estaba bueno, no sé cómo explicar, era algo muy duro. Entonces, me pareció que esa tarea era fundamental. También me parece que era el lugar, esto me gusta, que fue, es una frase que tomé un poco de Jolie Rolnick, y es en estos horizontes, que son de mucha angustia, y donde hay que conocer límites, y un montón de elementos que están vinculados a esos, el horizonte, digamos, los museos también son lugares que uno se puede volver a reimaginar, por eso rediseñar, ¿no? Cómo uno se puede descolonizar de la mirada habitual de lo que hace a un museo, ¿no? Entonces, ese momento de crisis es un momento de descolonización que me parece importante marcar. Acá mínimamente, lo que hicimos del 2019 al 2021, en el 2020 tuvimos una muestra de marca Sweet, que fue la última que tuvimos, lamentablemente ya falleció, hace muy poquito, pero estamos muy contentos de que pudimos darle un homenaje y un trabajo importante antes de que falleciera, así que para mí es un enorme reconocimiento porque es una gran artista. Y después de este proyecto, digamos, que tomó casi toda la pandemia y que hicimos de muestra virtual y que lo pueden ver en la página, elaboramos un proyecto que vamos a inaugurar mañana y que están todas y todos invitados y que va a ser a partir de las 3 de la tarde que vamos a abrirlo, que se llama Museo Sin Tiempo, y que fue una investigación pensada con el acervo, pero vinculada un poco a estas crisis y pandemias que alguna vez, que sufrió el museo en su origen fundacional, porque el museo se brindó hace los años 30 en un momento de crisis absoluta, y bueno, justamente el año pasado tuvimos una crisis también brutal, como fue esta pandemia, entonces me parecía que esa reunión tenía que pensar un museo que hablara de un no tiempo, digamos, sino una idea mucho más flotante, que nos incluye de otra manera, que nos hace pensar de otra manera, que tenemos que pensar en restaurar y reparar vínculos, y desde ahí trabajamos con una muestra que va a tener la restauración en vivo de las obras de la colección, y también trabajar con la colección en los dispositivos originarios de esa muestra, ¿no? Entonces, básicamente, para no seguir tomando tiempo, porque me debo haber ido un montón, simplemente les quiero hacer un preview de estas imágenes, y con eso me despido, que son estas que ustedes ven acá, así es como se mostraba en el museo anteriormente, y así es como lo estamos colgando ahora con esos mismos dispositivos, y cómo va a ser el escenario, digamos, de esa especie de taller de restauración en vivo. Bueno, eso, muchísimas gracias y mil disculpas de esta demora un poco desproliga. Bueno, muchísimas gracias, Teresa, muy interesante, gracias por la invitación a todos. Por favor, les tengo que, sí, después lo dejo colgado ahí para que lo vean. No, me parece muy interesante, justamente, bueno, el tema del museo, cómo hacer que el museo, en pandemia, además, las muestras, muchas, se hicieron muchas muestras, digo, y internacionales, tratando de hacer muestras, y quedaron muestras, absolutamente, como, como, duras, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Como sin vida, por esta cuestión de un recorrido, bastante difícil, como para ser. sin duda, sin duda, porque nosotros necesitamos esos cuerpos ahí, digamos, en todo sentido. Y la relación entre el cuerpo y la obra es absolutamente diferente, entonces, desde ese lugar muy interesante. Muchísimas gracias, ¿eh? Y me gustaría, perdón, ¿eh? Y a mí me gustaría presentar a Paula Félix Didier, ¿no? Que es licenciada en Historia de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en preservación de archivos y medios audiovisuales de la Universidad de Nueva York, es doctoranda de la Universidad de Itela, y además es la directora del Museo del Cine, ¿no? Del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que, Paula, si ya estás lista, empezamos con la presentación. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, y muchas gracias a mis predecesoras en este panel, porque, bueno, en gran parte dijeron casi todo lo que yo tenía pensado decir, y creo que justamente está buenísimo, porque tiene que ver con que si algo sucedió en la pandemia, es que, a pesar de las diferencias en nuestras instituciones, y estos son cuatro ejemplos de instituciones que, en un sentido, son bastante diferentes, nos reunieron las mismas preguntas, las mismas angustias, los mismos dilemas, ¿no? Y estas conversaciones de lo que hablamos aquí, lo venimos hablando desde que el 20 de marzo del 2020 se inició la pandemia, y, como casi todo el mundo, ¿no? Nosotros en el Museo del Cine nos preparamos para cerrar las dos sedes, pensando que se va a durar 15 días, bueno, llevamos casi un año y medio, con un trabajo que tuvimos que ir, como decía Teresa, pensando sobre la marcha, respecto de cómo reinventarnos, de cómo combinar lo presencial con lo virtual, siempre teniendo en cuenta también cuestiones de infraestructura y de equipamientos, y de cuestiones que tal vez no se habían hecho presentes de una manera tan evidente, lo cierto es que nada, ningún taller, ni libro, ni curso que hubiéramos hecho de preparación para desastres, nos preparó para algo así, tan impensable, que creo que solo lo habíamos visto, lo digo desde el gremio, lo habíamos visto en las películas de ciencia ficción, ¿no? Era muy difícil imaginarse un entorno como este. Sin embargo, creo que todas las instituciones hemos logrado de una manera, digamos, de manera muy rápida y muy, en un punto también muy conmovedora, ¿no? Seguir, seguir al frente de lo que hacemos y compartiendo, compartiendo nuestras colecciones y buscando maneras nuevas de hacer. y en ese sentido, digamos, a nosotros desde el Museo del Cine, sobre todo, el Museo del Cine, no pensaba contarles, pensaba hablar solo específicamente de lo virtual, pero bueno, puedo mostrarles una foto si no lo conocen, a ver, aquí, el Museo se encuentra en, el Museo se encuentra en La Boca, en el barrio de La Boca, en el mismo, digamos, complejo edilicio de la Ocina del Arte, este año el museo está cumpliendo 50 años, y bueno, lo estamos cumpliendo en la virtualidad, lo que es también nos ha obligado a pensar muchísimas acciones y cuestiones particulares que ahora les voy a compartir, pero bueno, como decían todos, nosotros somos un museo, un archivo, una sala de cine, nos basamos en la presencialidad, nos basamos en compartir, y bueno, de buenas a primeras nos encontramos con este desafío de tener que repensarnos, ¿no? Tengo aquí algunas actividades, bueno, nosotros, el museo especialmente trabaja en el barrio con acciones comunitarias específicamente para chicos, ¿no? El barrio trabajo comunitario en el territorio, no particularmente, pero bueno, todo esto se vuelve mucho más complicado cuando no podemos estar cerca, ¿no? Y en ese sentido, espero que voy a dejar para dejar de bueno, yo creo que aprendimos mucho todos y que una de las lecciones que creo que nos dio una oportunidad a la pandemia por lo menos fue la de repensar nuestra misión, repensar quiénes somos y también en algún punto creo que podemos sentirnos muy conformes o digamos de alguna forma de consuelo el sentido que estas instituciones culturales tienen para y que han tenido, ¿no? Que han tenido durante la pandemia y que van a tener en este momento de reapertura para fortalecer y para mantener los lazos y para fortalecer los lazos comunitarios, ¿no? antes, durante y después de la pandemia. En el caso nuestro particular del cine la virtualidad y los digitales ya nos venían arrastrando en una revolución que ya nos había obligado a repensar en muchos sentidos bueno sobre todo imagínense el museo del cine ¿no? Hoy por hoy el cine es casi una actividad de museo y se han multiplicado las pantallas y se han multiplicado las formas de exhibición y uno diría que nosotros estábamos más familiarizados con lo que esto significaba pero de todas maneras y como decía Teresa la necesidad y la importancia de compartir y dar visibilidad a las colecciones que es algo que siempre o que nos preocupa permanentemente en los museos de repente se convirtieron en nuestra única ventana al mundo ¿no? las redes sociales los sitios web tuvimos todos que lanzarnos a entender qué significaba ¿no? en un caso particular yo tenía redes sociales por supuesto teníamos un community manager pero bueno hubo que sentarse a pensar ¿no? ahora esta es nuestra ventana y no solamente una no solamente un complemento de aquellas cosas que podemos ofrecer cuando visitantes ¿no? y gracias a que como también creo que mencionaron todas en este panel creo que es la lección más importante que nos llevamos de la pandemia por lo menos en el museo de cine claramente es así y creo que por lo que dijeron las colegas nosotros también es la importancia del capital humano con el que cuentan las instituciones culturales ¿no? porque a pesar de las dificultades en términos de recursos de términos de recursos tecnológicos y a pesar de la angustia porque esto ha sido un momento de muchísima angustia para todos y hubo que hubo que tratar de contenerse mutuamente ¿no? porque bueno el miedo a enfermarse el miedo a no saber nos recorrió a todos ¿no? digamos hace un año y medio donde la muerte nos estuvo acechando y había que seguir adelante a pesar de todo ¿no? y creo que en ese sentido los equipos de los espacios culturales han mostrado siempre y en esta y en esta coyuntura un grado de compromiso de inventiva de ingenio que nos permitieron a todos y creo que nos han nos han ayudado a sostenernos a sostenernos a todos y quiero pensar que también nos han ayudado que han ayudado a quienes nos siguen en las redes y entran a nuestros sitios y etcétera ¿no? nosotros como les decía si bien obviamente veníamos digitalizando nuestro nuestro acervo tuvimos que empezar a acelerarlo de una manera casi geométrica tuvimos que reconfigurar roles equipos tareas y bueno entre entre las muchas actividades que fuimos haciendo y creo que nos fuimos apoyando también en lo que hacían otros y acompañándonos tenemos una parte del equipo del museo que siguió trabajando en la reapertura ¿no? porque los museos van a reabrir o algunos ya reabrieron nosotros reabrimos el 30 de octubre entonces seguimos trabajando en las muestras que teníamos pensadas nosotros estábamos trabajando en una gran muestra dedicada a María Luisa Bember que iba a inaugurarse el año pasado bueno no sucedió pero de cualquier modo esto sigue avanzando y por supuesto la hemos enriquecido y ya creció y a veces hasta es un privilegio contar con tanto tiempo para la curaduría de una muestra cuando muchas veces estamos corriendo ¿no? así que en ese sentido podemos un poroto hacia algo bueno que tuvo la pandemia que fue por un lado esto de poder profundizar el trabajo también como decían todas las colegas la profundización del trabajo interno ¿no? es muy poco habitual que nuestras instituciones tengan tiempo para parar y avanzar con la catalogación con el inventario con el conocimiento de la colección entonces creo que también vamos a salir fortalecidos y enriquecidos solo por este tiempo que tuvimos ¿no? en el que pudimos mirarnos para adentro y bueno ordenar reordenar y eso siempre trae miradas nuevas ¿no? y bueno formas de formas de pensar las colecciones nuevas les voy a compartir algunas de las acciones y cuestiones que podemos pueden ver del museo a ver si funciona no sé si lo están viendo por ejemplo bueno nosotros ya contábamos con un con un canal de youtube que se convirtió en nuestra herramienta principal ¿no? entonces a través del canal de youtube del museo no sé cómo por qué puedo ver ahí por ejemplo nuestro canal de youtube en el que empezamos a crear programas especiales para este momento ¿no? entonces por ejemplo la obra del museo que es un programa que sale semanalmente con un tema en particular tenemos las Islas Malvinas entonces pudimos bucear en nuestras colecciones a partir de un aparato para digitalizar que tenemos nosotros que es bastante precario ustedes saben que digitalizar imágenes en movimiento es muy costoso pero nosotros contamos con un pequeño equipo que gracias a la ingeniería de estos jóvenes milenials que saben de estas cuestiones nos pudieron reparar una máquina que nos permite digitalizar y para las redes sociales funciona perfecto y para una computadora funciona perfecto entonces eso nos permitió multiplicar enormemente el material que veníamos subiendo compartidos entonces son programas curados especialmente buscando en temas que tienen que ver sobre todo con la colección de noticieros que tiene el museo también con la de publicidad bueno distintos temas hicimos un ciclo porque al no poder al no poder invitar a la gente a que venga a las salas y pensar alguna forma de curaduría más original surgió este ciclo que la verdad que es bueno estamos contentísimos porque fue un hallazgo y es un se los recomiendo que se llama la escena excéntrica donde invitamos a directores a que vengan a hablar un poco vengan a hablar de las escenas que no quedaron en sus películas el negativo del negativo digamos escenas que que por alguna razón decidieron no utilizar y que nos cuenten por qué y esto también tuvo que ver con una forma de pensar esto de tener un poco más de tiempo entonces en vez de mostrar el estreno y la nueva película y que el director hable de esa película no bueno volver un poco para atrás y detener un poco el tiempo que nos cuente por qué no por qué eligió no poner alguna escena en alguna película y la verdad que resultó un éxito enorme ya vamos ya tenemos 10 o 12 episodios de ese ciclo que seguramente no hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido esta obligación virtual y de hecho ahora la estamos reconvirtiendo porque la idea es que en la noche de los museos que es la noche en la que reabre el museo tengamos en vivo un ejemplo de la escena excéntrica en vivo a ver cómo funciona porque claramente este es un ciclo pensado para lo virtual y como decían también varios de los colegas la virtualidad nos permitió abrir ventanas a públicos que no teníamos pensado el caso de nuestro proyecto donde estamos rescatando cine antártico o sea cine que se filmó en la Antártida nos permitió gracias a lo virtual y a la digitalización que se pasaran algunas de estas películas en la base en una base en la Antártida por primera vez un cine un espacio inca que salió en la Antártida y donde pudimos compartir nuestras películas con quienes son el público primero para este material que son los que están allí trabajando y que pudieron ver expediciones previas bueno nada nos ayudaron aparte a la interpretación pero bueno para pensar esto de los nuevos públicos y de gente que nos ve desde lugares raros del mundo la Antártida creo que es uno de los más remotos en los que podemos pensar y les muestro para para resumir y terminar también otro otro gran proyecto que que pudimos poner en 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 las redes que es bueno nosotros sabíamos en el 2019 2019 publicado un libro que se llama Unicato Argentino que es una historia sobre especialmente la materialidad del cine en los primeros tiempos y también también habíamos empezado a digitalizar y esto se se terminó y pudimos terminar digitalizando todo el material que aparece mencionado en el libro o sea las 107 películas que aparecen mencionadas en el libro están ahora también en un sitio web que puede ser consultado y se pueden ver todas las películas de manera virtual bueno como pueden ver la calidad del nitrato es como una cosa hermosa impresionante bueno y hay mucho material que realmente estuvo inaccesible durante décadas porque el material de nitrato no se puede proyectar y si no está digitalizado no había manera de que nadie pudiera acceder entonces para nosotros esto nos da un enorme orgullo porque es una cantidad muy grande de material que estaba previamente inaccesible y esto abre puertas por supuesto para la investigación para la reutilización ahora hay un proyecto con la Bienal de Arte para que artistas jóvenes utilicen estas imágenes y las reinventen las escriban así que bueno no sé un poco la conclusión creo que es la misma para todos que lo virtual llegó para quedarse lo digital llegó para quedarse y que tenemos el desafío ahora de ver cómo esa combinación entre lo presencial y lo digital nos permite amplificar lo que veníamos haciendo creo que las dos que son herramientas fundamentales que los museos necesitamos la presencialidad y más que nunca en este momento la reconstrucción de lazos comunitarios y eso la presencialidad claramente nos va a nos va a ayudar muchísimo pero la caja de resonancia que permitió la virtualidad nos creo que nos nos sacó la alfombra de abajo de los pies y nos nos obligó a pensar de nuevo muchas de las cosas que ya teníamos como por digamos de hábito que veníamos haciendo casi un poco de la misma manera y eso siempre siempre es bueno así que bueno un poco era esto lo que quería contar creo que en un chat que se me escapó antes compartí el sitio web del museo y las redes sociales pero bueno en arroba museo del cine vea vamos en todas las redes sociales y casi todos estos materiales están ahí compartidos y muchos saludos que estamos por los 50 años esperamos festejar en la presencialidad pronto bueno muchas gracias muy interesante paula muy interesante todas las 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 ponencias les agradecemos lamentablemente estamos muy sobre el tiempo terminamos pasados les agradezco muchísimo la la presencia a todas muy interesantes las ponencias muy interesante esta idea de la disociación entre lo que es la virtualidad la presencialidad y la necesidad de lo mixto porque también creo que la virtualidad trajo determinadas cuestiones de accesibilidad cuando vos hablabas paula del museo yo me acordaba de cuando yo iba a Sarmiento a investigar digamos cuando yo estaba cursando iba a Sarmiento y la verdad que no podía ver ni una película que quería digamos trabajé con películas que no he podido ver tuve que reorganizar yo parte del archivo digamos volver otro día y encontrar que alguien había pasado y lo había desorganizado y determinadas cuestiones que impedían bastante digamos la no digitalización que para los que estudiamos artes en algún momento nos costó bastante poder acceder y especialmente los de artes combinados ¿no? a poder acceder a ver las obras y que los alumnos actuales se encuentran en otra situación y además abre a los campos de investigación de gente incluso del extranjero que a veces uno no tiene la posibilidad de viajar porque justamente no vive de sus investigaciones entonces me parece que es una apertura doble ¿no? es el cuerpo por un lado la presencia por un lado y la virtualidad por el otro como dos ventajas interesantes muchísimas gracias por asistir les agradezco muchísimo me quería fijar si había alguna pregunta y bueno desde ya mil gracias a todas muy agradecidas y muy interesante gracias Silvia y una alegría compartir la mesa con cada una de ustedes colegas tan apreciadas muchas gracias muchas gracias un lujo muchas gracias un lujo para nosotras muchísimas gracias